La publicidad puede ser más efectiva cuando utiliza emociones para conectar con el espectador. Las emociones pueden ser poderosas para atraer la atención del espectador y hacer que el mensaje publicitario sea más memorable. La felicidad, la tristeza, el miedo, la nostalgia, entre otras, son algunas emociones que se pueden explorar para transmitir el mensaje publicitario.